Y la esposa le dijo, mi amor, ¿qué te dijo el médico? No, el médico me dijo que su mamá se va a venir a vivir con nosotros. ¿Y por qué lo dices? Ah, porque el médico me dijo que esperara lo peor. La risoterapia va a gozar en Radio 1. Que este sonido no se quede solo en sueños. Sueños. Alista todo tu conocimiento porque ha llegado la oportunidad de ganarte una moto con Radio 1, 88.9 FM, la cariñosa 610 AM y su noticiero Alerta Bogotá de 5 a 9 de la mañana. Atentos a nuestras claves para que participes y ganes una espectacular moto cero kilómetros. Prenda la moto, sígala, sígala, que prenda la moto. Es momento de llevar a tu esposa al trabajo, a tu hijo, hija, al estudio, en moto. Radio 1, la única emisora que tiene muchos, muchos millones de pesos en premios. Aquí está la hora en Radio 1 con Artur's Cookies Factory. Nuestra pasión es hacer galletas. Son las 7, 55 minutos. ¿Qué alimenta mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como cruzco a toda prisa, solo quiero de lechitas. Con mis nuevas de lechitas, mis galletas las más ricas, con amor como ingrediente y con leche. De lechitas. Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas porque verlos felices te alimenta. Artur's Cookies Factory. Si estás pensando en paseo, asado, piscina, amigos, es señal para tomarte una pausa refrescante ya mismo sin pensarlo. Tómate el momento y disfruta de un gin tónic con gordos. Un shot de ginebra gordos, tónica Canada Drug, limón y listo. Con ginebra gordos, tómate el momento. Te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial. Para la salud, prohibas el expendio de bebidas empegantes a menores de edad, treinta y siete punto cinco por ciento volumen de alcohol. Colmed, medicamentos genéricos de alta calidad, te informa la hora en Radio Uno. Siete de la noche, cincuenta y seis minutos. En Medicamentos Colmed, unimos vidas a través del bienestar. Unimos médicos, pacientes y farmacias con un solo propósito. Llegar con medicamentos innovadores, con tecnología de punta y la mejor calidad al alcance de todos. Medicamentos Colmed, calidad para ti, bienestar para todos. Cuando tomas agua cristal, vives el poder del agua de vida. Por eso, encontramos diferentes formas para que disfrutes en cualquier lugar. Siempre refrescante, transparente, pura y con la calidad que tú y tu familia merecen. Vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Crocante, sabroso, jugoso, fresco, rico. Así es el pollo ciento por ciento colombiano, ciento por ciento irresistible. La hora con Feinavi, fuera en Radio Uno, la de Uno. Son las siete de la noche, cincuenta y siete minutos. Sustancioso, humeante, suculento, apetitoso, exquisito, delicioso. Nutritivo, doradito, crocante, fragante, carnoso. Práctico, sabroso, jugoso, tierno, fresco, ligero, rico. Pollo cien por ciento colombiano, cien por ciento irresistible. Pollo colombiano, fresco, sabroso. FENAV y FONAD. ¡CUMBLEAÑOS FELIZ! Si en este mes estás de cumpleaños, prepárate para disfrutar de un tour en Chiva Parrandera con Radio Uno. Disfruta de una tarde llena de música, bebida y mucho baile con los DJs de Radio Uno. Inscríbete a nuestro WhatsApp dando la fecha de tu cumpleaños y si resultas ganador, alista a tu acompañante porque nos vamos de tour en Chiva Parrandera con Radio Uno. Radio Uno, Radio Uno. ¡Subile, subile! RCN se identifica con la tranquilidad. Señor, aquí le traje la talla S y una L por si acaso. Descargue la nueva app Bolívar conmigo y empiece con desafíos para mejorar su bienestar. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Radio Uno Bogotá. Oyeinta y ocho punto nueve FM. Radio Uno, la de uno. Veinticuatro. Radio Uno, la de uno. Es que es mucho, mucho. Radio Uno, la de uno. Radio Uno, la de uno. Radio Uno, la de uno.